a lo que es este día jueves, va a ser peor todavía porque seguiremos con viento soplando el sector norte y esto es lo que sigue facilitando el ascenso de temperaturas. Arrancamos con una mínima de 23 grados y la máxima llegaría ya a los 38 grados. Una tarde que obviamente con un ambiente muy caluroso y lo que se va a mantener ligeramente. Con respecto al pronóstico extendido del tiempo, bueno, te cuento. Vamos a mantener nuevamente un viernes con poca nubosidad, con una temperatura en un valor cercano a los 24 grados y la máxima llegaría a los 39, vientos que siguen soplando leves a moderados del sector norte. Para el día sábado seguimos con buen tiempo, con poca nubosidad. La temperatura mínima se ubicará en los 23 grados y una máxima de 39. Cielo con muy poca nubosidad, despejado a ligeramente nublado. Y domingo cerramos el fin de semana, ya con un cielo entre algo a parecermente nublado, con vientos que persisten, que estén soplando del sector norte. La situación no cambia mucho. Mínima de 23, máxima de 38 grados. Recordamos que sigue en vigencia dentro del sistema de alerta que emite el Servicio Metrógeno Nacional, un nivel de color amarillo por estas altas temperaturas donde niños y niñas como adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, es necesario tomar recaudo por estas altas temperaturas.